Hoy nos encontramos en Lena, completamente en Pola, en un inmueble que está a 200 metros de la estación del Renfe y la cual cuenta con la quinta parada proveniente de Madrid, con una distancia de 20 kilómetros al puerto de Pajares y de 30 kilómetros a Oviedo, con escasos metros del ayuntamiento. Una superficie construida de 117 metros cuadrados, útiles, distribuida en cuatro habitaciones, un salón, baño y cocina bastante amplia con orientación sur que permitirá disfrutar durante el sol todo el día. Gracias por ver el video.